Adorote devote, latens deitas, pues subis figuris perenatitas. Ti dice cormeo, totum subici, cuia te contemplas, totum deficit. Visus datus gustur, sin te palitur, sed auditus solo, tuto creditur. Quedo cui infinitit si, vei felius, mi loc verdo veredica dis verius. In cruce la fe e vans, sola veritas, matica del Signor e humanitas, ango dame en crees, ango e convives, e to pute tini, latro venite. Magasico Tomas, non intuere, deuntame peo, te cumplire. Magasico Tomas, non intuere, te cumplire. Magasico Tomas, non intuere, me locurire. Magasico Tomas, non intuere, Amén. 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 Amén.